¿Qué es la muertes sospechosas o relacionadas al dengue? Ahí vamos a analizar cómo fue la situación. Probablemente haya sido por dengue. No es que venga a desmentir ni nada, sino que simplemente uno para hacer determinada certeza tiene que tener datos fehacientes. Hay una cuestión que es básica y fundamental. La vacuna fue aprobada por el ANMAT, que es el ente regulador de las medicaciones, pero en el caso de vacunas existe una Comisión Nacional de Inmunizaciones que tiene que dar su veredicto si es aplicable a la población en el sentido de hacer una campaña de vacunación. Hay que medir cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios y ver cuál es la población seleccionada. Con AIM, se llama la Comisión Nacional de Inmunizaciones, todavía no emitió un dictamen y una sugerencia para el uso de vacunas en forma masiva. La vacuna es buena, evita muchas hospitalizaciones, evita casos graves, pero todavía no hay una dimensión espacial de cuando uno lo aplique en una campaña de vacunación. Por lo tanto, el Ministerio no puede salir de ese tipo de recomendaciones. Tiene que ver y evaluar las recomendaciones de la CONAIM para tomar las decisiones. O sea, cuando se emita el dictamen, seguramente se va a emitir el dictamen teniendo en cuenta estas situaciones. Mientras tanto, no está en planes aplicar una vacuna contra el dengue en forma masiva, porque técnicamente no estamos en condiciones de hacerlo.